A esta hora en Marandúa Noticias estamos con más oyentes que nos quieren denunciar situaciones de inseguridad en el municipio de San José del Guaviare. Por eso estamos con la señora Carmen. Buenos días Marandúa y cuéntenos cuál es su denuncia. La denuncia es que vivo en la calle 27A con 26 en el barrio San Jorge 2. Es por lo del alumbrado público. Es una calle terrible, terriblemente oscura y hay una inseguridad terrible. Hace como cuatro meses iba de la tienda como a las siete y media de la noche. En la esquina hay un lote que está vacío ahí, tiene muchas natas de plátano y arbustos. Cuando oí que algo se movía, algo había ahí dentro y me dio como por asomarme. Y de repente salió un niño de más o menos 10 años corriendo, arreglándose su pantaloneta. Atrás salió un señor corriendo también detrás del muchachito. Pero pues a mí me dio miedo seguirlos y todo porque en esa oscuridad pues da terror uno con esa inseguridad. Entonces por favor, para que tengan en cuenta los señores en el Guaviare porque nosotros estamos pagando al alumbrado público. Entonces para que nos tengan por favor en cuenta y así sea una sola lámpara, unas dos lámparas que por favor nos pudieran ubicar. Pero antes usted me comenta que el menor se iba acomodando la pantaloneta. El señor, cuéntenos sobre el señor, cómo estaba vestido de él y si también se estaba acomodando algo. Pues el niño sí se iba acomodando como su pantaloneta, el señor iba arreglándose también como el pantalón. Pero pues en eso de que a uno le da mucho nervio, le da miedo, yo no le preste mucha atención. Solo fui a la tienda y les conté y conté en la casa. El cual me dijeron pues que tenía que tener, era mucho cuidado no enviar a los niños ni nada después de las seis que ya estuviera oscuro. Pero pues el señor, yo no me di cuenta cómo era, un señor alto, sé que era un señor alto, delgado, alto. Pero está claro, eran las siete y media, pueden asomarse el que quiera, la total oscuridad terrible y huecos y todo eso. Entonces ni modo de uno poderse transportar rápido ni nada. Y pues yo no, 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 en el momento cómo iba a seguir al señor, a mí me dio miedo. ¿Cómo está la seguridad en todo el barrio con el tema de hurtos, a viviendas, de motocicletas? ¿Qué ha pasado y además si usted conoce casos recientemente? Pues de seguridad no han habido robos, ¿para qué? No, 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 robos, no, nada. Ahí todo el mundo nos cuidamos porque es un barrio donde todo el mundo estamos pendientes y nos cuidamos los unos a los otros. Pero en el caso de las motocicletas sí, por la calle 27 pasan esos muchachos haciendo piques y todo eso y hemos visto ya varios caídos. Pero pues sin accidentes para los peatones ni nada, sino ellos mismos se caen en sus motos y eso. Pero respecto a la seguridad, no, 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 no han habido hurtos ni nada en ese barrio. Muchas gracias. No señora, a ustedes muchas gracias Marandúa por estar pendientes de nosotros y les agradeceríamos que en el Guaviare pusiera un poquito de atención a estas situaciones. Así como es en ese barrio, hay muchos y tenemos nuestros hijos y pues ya nos da hasta miedo mandarlos a la tienda por esa inseguridad. Muchas gracias, buen día. Muchas gracias.